Y las palmas arriba, arriba Lo cantamos todos bien fuerte Estuve con otro queriendo olvidarte Y no fue posible temiéndote arrancarte Eres tan hermoso, perfecto, bueno en un tren Pero todo el mundo con el entregarme Era obsesionante ver su cuerpo sobre el mío Respirando el mismo aire Que no llenaba este vacío sin final ¿Cómo dice? Le quiso olvidar El mundo de color, el mundo de color Y yo lo hice mío y en él te veía Qué absurdo y qué tonto pensar Que con otro cuerpo te olvidas Oh no sé por qué te fuiste a mi lado Y lloré tu partida como un niño abandonado Sigo noches frías buscándote en mi cuarto Y me encuentro más que un alma hecha a pedazos Mi cuerpo te grita que regreses otra vez Quiero abrigarme en tu piel y contigo amanecer de nuevo Yo te vi solidar Estuve un loco y me quedó la soledad Y yo lo hice mío y en él te veía Qué absurdo y qué tonto pensar Que con otro cuerpo te iba a olvidar Mientras me entregaba en ti yo pensaba Que es que yo te llevo grabado en mi ser Te llevo en mi ser Te necesito de nuevo Te quiso olvidar Tus besos borrar Estuve con otro y me quedó la soledad Y yo lo hice mío y en él te veía Qué absurdo y qué tonto pensar Que con otro cuerpo te iba a olvidar Yo te quise, te quise, te quise olvidar Te quise olvidar, tus besos morales Yo te quise, te quise olvidar ¡Fuerte, fuerte los abrazos!